¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Avanza la semana, llegamos al miércoles y les cuento que vamos a tener el tiempo inestable con lluvias y algunas tormentas locales e intensas en el centro del país. Veamos en detalle entonces cómo se dirán las condiciones para la provincia de Córdoba, en donde vamos a tener en principio una jornada inestable con leve rotación de viento al sector sur, descenso temporal de la temperatura máxima especialmente. Deseamos lluvias de variada intensidad y atención porque no se descartan algunos eventos locales e intensos hasta inclusive con la caída de granizo. Comenzamos como siempre por el extremo norte, nos vamos al departamento de Río Seco, donde tendremos mejoramientos temporarios, la mínima será de 24 y la máxima con una ola de calor estará alcanzando los 36. Hacia el noroeste, en la ciudad de Cruz del Eje, Pocho, de Anfunes y en la zona serrana, mejoramientos temporarios también, mínimas de 22, máximas que alcanzarán los 35 grados. En la capital cordobesa desde la madrugada del miércoles y en primeras horas del día no se descartan algunos eventos locales e intensos, 19 el valor de la mínima, 31 a la máxima y en la ciudad de Villa María, Belville y en el departamento de La Bulash, similares condiciones, con mínimas de 18 a 19, máximas de 30 a 31 grados. Atención en esta zona porque será en donde tendremos mayor acumulado de agua. Nos vamos hacia el oeste de la provincia y sudoeste, en Río Cuarto y hacia el sur, en General Rocan, donde vamos a tener también similares condiciones con tiempo inestable, abundante caída de agua, 18 a 19 de mínimas y máximas de 30 a 31 grados. Eso es todo por hoy, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y los espero en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima.